Mientras se despide Enrique Legorreta, no sé si ya viste el video, con mucho respeto, pero va directito a la basura política de este país, como Fernando Belanzarán, el exdiputado federal del PRD, hoy miembro de esto llamado Cascajo, perdón, no, 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 Cascajo 21, este, ¿cómo? Gargajo, Gargajo, Gargajo. Sale a criticar a López Obrador y estas disquecortinas de humo, mi querido Toño, ¿ya lo viste? Sí, ya lo vi y me parece un gargajo, precisamente. La verdad es que está, todo lo que hace Fernando Belanzarán en estos días es absolutamente lamentable. Cada vez que saca uno de estos videos con fake news, incluso porque tiene fake news en su haber, como esa vez que, no son fake news, pero como que quiere hacer sátiras. Quiero, quiero restablecer lo que digo. Hace como sátiras de lo que, por ejemplo, podría decir López Obrador en algún momento y no le queda, nadie se ríe de esto. Cada vez que saca este tipo de videos, me acuerdo mucho de ese momento en el que varios PRDistas lo cuestionaron como en un callejón y que le empezaron a decir que, pues, él había destruido al partido y etcétera. Hoy se queda con el cascajo, gargajo, con el, ¿cómo se llama este veintiuno, qué? No se queda con esa cosa. Futuro veintiuno. Esa cosa. Y la verdad es que es absolutamente lamentable. Por supuesto que vi estas imágenes, creo que la gente va a tener esta misma idea. En algún momento van a van a darse cuenta de lo lamentable que a veces son las declaraciones de Fernando Belausarán. Con mucho respeto a todos los aludidos en la transmisión de Sin Censura en la octava, en televisión abierta y en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube Sin Censura Media, más que invitados para que vengan a hacer válido su derecho de réplica al programa de la noche o en este programa, en las mañanas. Pero don Fernando Belausarán, lo de usted es verdaderamente lamentable. Vea y escuche. El presidente López Obrador alucina golpes de Estado e inventa conspiraciones en redes sociales para ocultar los verdaderos problemas del país. Tenemos el presupuesto más bajo en infraestructura. El gobierno apuesta a que el grueso de la inversión sea privada, pero los inversionistas privados tienen miedo con razón porque no hay certeza jurídica. Al desviar el presupuesto hacia sus programas clientelares, el gobierno está descuidando la inversión productiva y así no vamos a tener crecimiento. Y sin crecimiento no hay desarrollo. Y sin desarrollo no hay combate a la pobreza ni tendremos una sociedad más igualitaria y más justa. El presidente decía que íbamos a crecer al 6%, luego que al 4%, luego que al 3%, luego que este año sí vamos a llegar al 2%. La verdad es que no hay crecimiento y sin crecimiento no hay desarrollo. Mira, ¿y sabes qué, Vicente? Rápidamente es un comercial, un spot del PRD y en el súper, el súper que es el súper en televisión, es este recuadro donde ponen el nombre de la persona. Solamente aparece Fernando Belausarán, PRD. No tiene un cargo, por decirlo así. Usted ve mi súper, aquí dice Antonio Ruiz, periodista. Fernando Belausarán se queda así nada más. Yo quiero preguntar, ¿qué es Fernando Belausarán? En su momento fue legislador. En estos momentos, ¿qué es Fernando Belausarán? ¿El qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Cuál sería su cargo? ¿Qué podemos ponerle ahí? Porque no sé qué ponerle. ¿Lo estás preguntando? Sí, yo te pregunto a ti y al público, a la gente. ¿O vas a hacer una afirmación? No, no, no. Te pregunto a ti, le pregunto a la gente, le pregunto al mismo Fernando. Fernando. Pues está convertido en el patiño de la oposición, con mucho respeto, lo digo. No, definitivamente. Ese, vamos, lo que usted diga que es ese veintiuno. Bueno, déjame darle la bienvenida también a esta transmisión en vivo y en directo, Toño, a nuestro corresponsal.